Coronavirus, cerrojazo en la sierra ante el Urbanita, el campo tiene otro ritmo, el país. Sandra Gil, una valenciana de 37 años, aterrizó en la iruela con lo justo hace algo más de un año para regentar el hotelito rural del pueblo. Lo hizo con su marido y sus dos hijas llamada por un plan de repoblación. Con la Semana Santa y el Buen Tiempo contaba ya con unos ingresos que tanto necesitaba. Pero las habitaciones empezaron a anularse en un efecto dominó que no llegaba a comprender. No tengo televisión en casa, así que no me había enterado de nada del coronavirus. ¿Es lo que pasa en un pueblo pequeño de calles empedradas, aparentemente idílico, escoltado por las montañas del extremo noreste de la Comunidad de Madrid con 57 habitantes empadronados y unos 17 contados que viven durante todo el año? A principios de marzo, Sandra no había oído nada del virus y no sabía lo que se le venía encima. Cuando las crías de Sandra tenían uno y tres años cogió las maletas con su marido y empezó una nueva vida en la España semivacía. Presentó un proyecto al ayuntamiento para regentar el hotel, lo ganó y se gastó su dinero y algo más en pequeñas reformas. La posibilidad de remontar, sin embargo, se ha truncado de la noche a la mañana, con un alquiler por pagar y deudas en el banco. Él es uno de los que vive en Madrid y va al pueblo una vez a la semana. Deja claro que ahora no puede abrir la puerta a los urbanitas. Por precaución, pero que los necesitará, y mucho, cuando esto pase. Un vecino se fue de viaje y se trajo el bicho, pero se quedó en Madrid, empieza a enumerar. Luego está ingresada la madre de otro vecino, y dos señoras mayores de aquí que viven en una residencia. El conductor afila las pupilas cuando se topa con algún ser humano aunque sea en lontananza. Los restos de la última nevada en el arcén y la vegetación hosca de la altura van dejando paso a los primeros pastos camino del llano. Día o el circo de la altura van dejando paso a los primeros pastos camino del sol. Gracias.